...365 barra 63 sobre pagaré bursátil para que este instrumento se torne aún más en un instrumento de mercado que permita agilizar el financiamiento de las empresas y fundamentalmente lo que es capital de trabajo, una de las cosas más importantes que hoy están necesitando los empresarios. Giro para capital de trabajo para seguir sosteniendo la inversión, que ya aviso que este año 2014 fue de casi el 21% el monto de inversión, si no hubiera sido imposible mantener este nivel de empleo y este nivel de consumo que hemos tenido. También queremos darle rango de ley a un decreto, por las dudas, rango que es el decreto 915, termina en 15 la línea bonita, barra 10, Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos del Bicentenario. Esta política ha sido sumamente exitosa. Hasta el 2003 había 80 parques industriales. Hoy hay 371 parques industriales en la República Argentina. Son 87.060 trabajadores nuevos, 3985 nuevas empresas y 8.859 hectáreas que estaban baldías, abandonadas y que hoy albergan trabajo y empresa. Queremos que este financiamiento que hacemos de los parques industriales y que consiste básicamente en todo lo que es la infraestructura que tiene el parque industrial no sea abandonado y se convierta en una política pública a través de una ley. Porque queremos no 371 parques industriales, queremos más de 1.000 parques industriales y tenemos que seguir trabajando nosotros y los que vengan para que cada vez haya más parques industriales en la República Argentina. Quiero también hablar de dos programas que fueron sumamente importantes como fue el programa Ahora 12 que hizo retornar el crédito a la Argentina y que no es únicamente para los pobres. Porque me dicen, porque me dicen, porque me dicen las que van a los shoppings, que las señoras que por ahí no les gustó mucho, también compran con Ahora 12 en muchos locales de los shoppings. Porque, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta comprar cosas lindas en 12 cuotas sin interés? Un año, bueno, ¿viste? Lo utilizan todas. Las que me quieren, las que no me quieren también. Porque además, el 60% de los créditos va en pinchas. Sí, el 60% del crédito, no se ríen, ¿cierto? Si a mí no nos encantan las pinchas, a todas. A la que está abajo y que quiere comprarse una pincha linda para el fin de semana, y a la que está un poco más arriba, que le gusta que la vean las amigas con una mejor pincha que la otra. Esto le pasa a todo el mundo. Y con el Ahora 12 lo pueden hacer todos y todas. Y la verdad que nos da mucha alegría, nos da mucha alegría ver en los shoppings más importantes y paquetes, más importantes y paquetes, ver el adhesivo que dice Ahora 12. No se olviden que un mango de los que gastan se lo paga el gobierno, porque es con tasa subsidiada. Y esto genera que por cada peso ustedes puedan gastar 6,25 pesos sin ningún tipo de interés en 12 cuotas. Es bueno saberlo también. Más de 100.000 negocios adheridos y ahora se amplió con un montón de cosas más que no me acuerdo, que eran colchones, que eran libros, que eran anteojos recetados, un montón de cosas más. Igual que el famoso precios cuidados. Que primero se reían mucho de precios cuidados, pero que ahora compran todos precios cuidados. Y todos buscan y piden en los supermercados dónde está la góndola de precios cuidados. Porque ¿saben qué? El 20%, el 20% de facturación de los supermercados es con el programa precios cuidados. ¿Y empezamos con cuántos productos, Axel? Axel, no te distraigas. No hay que estar nunca distraído. Jamás. Néstor nunca está distraído. ¿Cuánto empezamos con cuántos productos en precios cuidados? 192. Y ya vamos como con 500 productos que integran el programa precios cuidados. Bien por Economía, bien por la Secretaría de Comercio. Gracias.